Creo que muchos estaban esperando este video amigos Antes de empezar con este video donde les voy a explicar todo como fue adquirir una moto en Itálica Trinitaria amigos Quiero decirles que va a haber una nueva sección aquí en el canal Que se va a llamar Entre Bikers con Hishi Biker Así que este es el intro, chequenlo amigos Quiero empezar este video diciéndoles que acabo de adquirir la moto Itálica BX250 Adventure No se si lo alcancen ahí a divisar o si conocen de moto Si no aquí se los voy a estar dejando por acá para que vean que motocicleta es Quiero explicarles mi experiencia de como me fui a comprar esta motocicleta aquí en Itálica Trinitaria Bueno amigos, acudimos a Itálica Trinitaria No conozco bien Si consigo los datos de la dirección de Itálica Trinitaria Se los voy a estar dejando por acá Por acá va a aparecer creo Pero quiero contarles como fue todo esto amigos Nosotros fuimos a ver prácticamente con la familia de mi esposa Fuimos a ver las motos a Itálica Trinitaria Y pues si tenían una amplia gama de todas las motos desde la más pequeña hasta la más grande Y la más grande era la BX250 amigos Habían cuatrimotos, no, 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 todas las motos que ustedes se pueden imaginar de Itálica Ahí estaban en Itálica Trinitaria La chava y el personal que ahí nos encontraron Muy atentos La chava de hecho desde que llegamos Muy atenta Nos explicó todas las cosas como estaban Nos dio los precios Que por cierto amigos los precios están muy muy accesibles A comparación de otras tiendas La moto que yo adquirí estaba mucho más barato en Itálica Trinitaria Que en Itálica Comitán amigos Eso porque lo corroboramos Bueno seguimos con el trámite ya que elegimos la moto Seguimos con el trámite A lo cual la chava me dice que ya las motos ya se encontraban activadas Hay otra cosa que yo les quiero platicar amigos Se supone que a los de Itálica Les pagan por un armado de las motos Cuestión de que tienen que verificar que Si te están pagando amigos Si le están pagando a una empresa es porque van a armar bien la moto No es que lo voy a dejar ahí para cuando Ya hay otro quien lo agarre y ya lo vuelva a apretar todo lo que dejamos mal Pero pues que me dice la chava No todas las motos ya están para llevarse Ah bueno Se supone que esa moto No sé que tiempo estuvo con la batería conectada Otra de las cosas amigos Cuando yo hago el pago Ya que me van a dar De hecho me regalaron dos cascos Cuando yo hago el pago Ya para que me den la unidad Pues no arranca la moto Quise arrancarla porque la chava me dice No cada dos veces por semana nosotros arrancamos la unidad Y la moto no sé por qué no arranca Bueno Esa es una No arrancaba la moto Se supone Que la motocicleta estaba activada Otra de las cosas Cuando yo me di cuenta El nivel de aceite de la motocicleta Estaba por debajo de lo indicado en la mirilla de aceite que trae el motor Y yo le dije a la chava Oye Bueno me puse a pensar Si la moto lo arrancaban así Sin tener el nivel Imagínense que daño puede tener otra Porque la chava no llega Estoy puesto y seguro que no llega Ah Es que le falta aceite No la chava lo prende Nada más Si es que lo prendía Porque ahí va otra cosa Cuando yo quiero prenderla Le digo a la chava No prende Ah pues déjalo que vengan los técnicos Se supone que ya están activadas No debe de prender bien Y pues reviso el tanque No tenía mucha gasolina Y me dice la chava No es que si se la acaba de echar Ah bueno pues Estábamos enfrente de una gasolinera Y le digo Este ¿Por qué no me consigues gasolina? Lo chequemos Porque puede ser falta de gasolina El chavo Hay un chavo Hay un chavo No sé si se alcanza a ver En uno de los videos Pero estaba con un trastecito ahí Haciéndole ¿Por qué no arrancaba? Yo no le quería meter mano Sinceramente Porque se supone Que ya te la deben de entregar bien Otra de las cosas amigos Que le llenaron el combustible Y no arrancaba la moto No arrancaba Fíjense que Me prestó la herramienta el chavo Me prestó un desarmador Y drené Drené la gasolina Y que creen amigos El olor de la gasolina Son de esos olores De cuando ya la gasolina Tardó mucho tiempo Ahí sin usarse Ya cuando Lo que son mecánicos Y lo que han andado su moto Y han dejado mucho tiempo Para la moto Me voy a entender Me voy a entender A qué olor tenía la gasolina Ya La gasolina Cuando está nueva Se siente O cuando está muy vieja La gasolina También se siente Y así olía amigos Hasta estaba de color amarillento Ya No La gasolina No No era reciente Amigos Esa moto Prácticamente no lo arrancaban Es mentira De la chava Que lo arrancaban Bueno Le pusieron La gasolina Y todo eso Y la chava Durante que yo estaba Haciendo el proceso Para arrancar la moto La chava me dice No mejor déjalo ahí Déjalo ahí Que venga El técnico Y No déjalo ahí Que venga el técnico Y yo le digo No tiene que arrancar Se supone que está nueva Porque tiene que venir El técnico Al técnico Ya le pagaron Por armarla Se supone que el técnico Lo debió de dejar Arrancando bien No le van a volver A hacer otro pago Para que lo arranque O bueno No sé cómo se rigen ellos Pero bueno El chiste es que Le Colocamos Creo que dos litros De gasolina Lo drené todo Hasta que salió Gasolina nueva Y qué creen amigos Arrancó Y ahí es donde Me dice la chava Ah Si le sabes Porque ya le había comentado A la chava Es que yo soy mecánico Yo sé de motocicletas Obviamente amigos Mecánico Lo que sea Hasta ahorita Gracias a Dios Me ha funcionado Muy bien En todas las motocicletas Cuando gusten Visítenos en octavo Oriente Y quinta sur Aquí en Tuxa Gutiérrez Chiapas Motorrefaccional Y servicio mecánico Y pues me dice la chava Si le sabes Bueno Cuestión de eso Que llegan Los del CECID Llega un Mamadito Un chavo Que La verdad Este El chavo Solo llegó A platicar La verdad Porque no llegó Ni le interesaba La unidad Nada Porque nunca le vio Nunca le vi importancia De dejarme unidad bien Porque yo se los dije Esta moto Me la voy a llevar A Tuxa Rodando Quiero que me la chequen Bien El chavo llegó Con una llavecita Así De 3 Creo que era 12 milímetros 10 milímetros Y 8 milímetros Con eso Quería apretar Toda la moto Amigos La moto Después de este video Voy a estar Ya editando Otro video Donde Todos los errores Que le encuentro A la moto Para que vean Amigos Si ustedes Se den cuenta Cuando adquieren Una moto nueva No decir Que Que se los van A dar nueva Quiere decir Que todo está bien No amigos Es cuando más Peor Te entregan las cosas Bueno pues Resulta que Llegan estos personajes Llega el chavo Que Ahí van a Mirar en la pantalla Y pues Le hace ahí Al cuento De estar revisando La moto Nunca se percató Que la caja Estaba Estaba floja Nunca se percató Que el parabrisas Estaba flojo Que la maneja Quería regulada Que el posapié Estaba flojo No 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 amigo Yo no tengo Por qué decirles Porque también Cae uno mal En cuanto está Uno ahí Y ellos saben Que revisar Se supone Que la moto Ya estaba activada Nada más Para entregar Y pues Resulta que Arranca Todo me lo entregan Y le digo Oye le falta Aceite a la motocicleta Y dice el chavo Un chavo Ahí medio Medio pasada De fresa Dice Oye Traete el aceite Itálica El que está ahí Y amigos Como le van a poner Aceite itálica 20W50 A la moto Sabiendo que el aceite Itálica Es uno de los peores Pero bueno Se lo pusieron Yo solo quería Venir aquí A Tuzla Para que le hiciéramos El servicio Como es De hecho Les voy a dejar En otro video Como se le hace Un servicio A una moto De estas Para que cheque Itálica No solo cambien Aceite y bujía Que hay veces Que ni hacen eso Pero yo no estoy Denigrando esta parte De ellos Sino que me he tan Personal capacitado El chavo se miraba Que no le sabía Amigos Pero bueno Me entregaron La moto Pues la chava De la chava No tengo nada Que hablar La chava Muy buena atención Excelente vendedora Ella fue la que me dijo Si te la llevas Te regalo dos cascos Pues Gracias a Dios Llegamos a Tuzla Gutiérrez Sin ninguna novedad Y hasta ahorita Amigos La moto anda muy bien Quiero aclarar Que ya le hice Su primer servicio Ya te cambia aceite Le cambia bujía Le ingrase valero Le hice esto Le hice el otro Pero en eso En el siguiente video Se lo voy a estar diciendo Y bueno Esa fue mi experiencia Para adquirir Una moto Aquí en Itálica Amigos Así que No se dejen mentir Siempre Lleven los Con su mecánico De confianza El CECIT Amigos Ya me di cuenta Que el CECIT Está Está Este Manchado Por plagas No se Porque Porque los CECIT En Itálica No te pueden dar Algo de calidad En cuanto a Sus servicios No quiero hablar De todos Pero la mayoría Si son Así que Sin más que decirle Amigos Esta fue mi experiencia Comprar en Itálica Trinitaria Excelentes precios Pero el CECIT Dejo mucho que desear Amigos Así que Sin más que decirles Yo soy Shishibai Nos vemos La próxima Bye Shishibai